En las noches oscuras tu luz resplandeció Superviviente, valiente tu historia comenzó Con amor y coraje a hijos ajenos abrazaste Cada lágrima y sonrisa con fortaleza enfrentaste Eres un faro, mujer de mar y tempestad La marea azul te sigue, te da fuerza y libertad En la tormenta y la calma nunca estás sola La marea azul contigo siempre es fiel y acogedora En la tormenta y la calma nunca estás sola La marea azul contigo siempre es fiel y acogedora En la tormenta y la calma nunca estás sola La marea azul contigo siempre es fiel y acogedora En la isla desierta tu valor brilló Superviviente guerrera tu historia nació Cuidaste con amor a hijos que no eran tuyos Con el alma valiente derribaste murallas sin murmuro La marea azul contigo siempre es fiel y acogedora La marea te levanta, te hace invencible En cada batalla, en cada mal rabío La marea azul contigo, jamás estarás en el vacío Contigo La marea azul contigo, jamás estarás en el vacío Veinte años de amor, que se fueron sin más Pero tu fuerza interna, nunca te dejará Criticada por ser reservada, pero eso no te derriba Tu espíritu inquebrantable, a todos desafía Tres años atrás, la victoria fue tuya Hoy de nuevo luchas con la marea que te apola La adversidad es viento, que no logra derribarte La marea azul te sigue, nunca va a abandonarte Tres años atrás, la muerte Tres años atrás, la muerte Así de nunca va abandonante Olga moreno, mujer de acero Con el corazón azul La marea te levanta Te hace invencible y luz En cada bata, en cada mar bravío La marea azul contigo Jamás de azul contigo Jamás estarás en el vacío La 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 Así de nunca va abandonante Así de nunca va abandonante En cada batalla, en cada mar, la vio La marea azul contigo, jamar es en el vacío Tu fuerza es un farol en la oscuridad Superviviente eterna, llena de dignidad Con la marea azul, siempre vas a brillar Herrera del alma, nunca dejarás de luchar La 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 la, la 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 No sigue nunca ganando la fe La 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 la, la 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 Te sigue nunca ganando la fe